Nixon Román pone música bailable a este contenido. Oye, bienvenido. Qué rico está eso, de verdad. Cuánto ritmo. Y qué bueno que estén con nosotros en el número uno. Cojan aire, que aquí se ha bailado, de verdad. Contentísimo de venir hoy, un día especial. Nos sentimos agradecidos, qué bueno. Gracias a ustedes por recibirnos con tanto cariño. Nosotros más contentos aún, porque sin lugar a dudas que hay calidad en la propuesta de ustedes. Son ya ocho años de este proyecto musical. Hablemos del momento, de lo que está pasando ahora, de los proyectos inmediatos. Bueno, realmente estamos muy contentos. Estamos ya en planes de gira con nuestro empresario Promi Music, Marcos Casilla, en Estados Unidos. Y estamos trabajando ese tema que pasó. Nada se compara. Nada se compara. Qué bueno y bailable está. Me encantó. Bailable bonito. Sí. La fecha de la gira, más o menos, ¿cuándo es? Porque la música típica está arrasando en Estados Unidos, sin duda. Bueno, yo creo que está saturado ahora mismo. Bueno, la mayoría de los compañeros nuestros están de gira. Nosotros no vamos ahora. Vamos a ver si lo hacemos ya de enero en adelante, porque tenemos muchas veces. Eso te iba a preguntar. Las festividades de Navidad y todo eso estarán aquí, estarán en la gira. ¿Dónde van a estar para ese público que quiere ir a sus fiestas? Vamos a estar aquí. O sea, que hay fechas disponibles en Navidad aquí en República Dominicana. Todavía quedan. O sea, que llame ahora mismo y ahí están apareciendo los contactos en pantalla. Para que usted baile típico, bueno, llámelos a ellos y reserve su fecha de Navidad. Así será. Mucha suerte. ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, vamos a seguir con uno de los temas. Yo venía del camino y no puedo dejar de tocarlo. María Dolores, que ya tenemos ocho años haciéndolo y la gente no nos deja tranquilos con María Dolores. A petición entonces, María Dolores es lo que sigue. Bailamos música típica de la buena porque está en vivo, en De Estremo a Estremo, Mixon Román, el artista del acordeón.